En este video se aprecian los últimos momentos de vida del joven camionero conocido como Guadalupe, cuando transitaba entre Cúcuta y Ocaña en su tracto mula y cuando más adelante desciende hacia un negocio. Antes de su muerte también había grabado este video para sus redes sociales. ¡Hey! ¿Qué dicen los vaguitos, parcero? ¡Feliz día! ¡Pasenla excelente! ¡Vamos con toda! ¡Me les reporto aquí en la ciudad de Cúcuta! ¡Estamos iniciando la hora! ¡Vamos a cargar la vaguita y rumbo a Barranquilla! Diego Fernández Suárez, de 24 años, era natural de Zapatoca, pero vivía en Girón. Su muerte se produjo en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, cuando se bajó a revisar su tractocamión, en el sitio conocido como el Alto del Pozo, y el vehículo se descolgó, quedando aprisionado por las llantas. ¡Dieguito, cómo va a quedar así, huevón! Expertos en el tema aseguran que este tipo de hechos se presentan por descubrir a los conductores de vehículos de carga pesada. La inexperiencia de Guadalupe habría causado su deceso. Ellos tienen un freno de mano, tienen un bloqueo cuando se coloca en cambio, debe dejar el carro en cambio. ¿Para qué? Para evitar situaciones de que se vaya a rodar. Y de igual manera también se pueden colocar unos, ellos cargan unos bloques donde se ubican en las llantas para tener mayor certeza y seguridad cuando vayan a descender del mismo. La situación es de pronto la premura y el afán de llegar de pronto a mirar qué es lo que está sucediendo y pues a veces uno no advierte tener el carro totalmente bloqueado para descender. Son situaciones a veces que la prisa y la premura hacen que de pronto uno advierta a uno la situación si quedó bien o no bloqueado. El cuerpo del joven será trasladado a Bucaramanga donde sus familiares le brindarán la cristiana sepultura.